Es hora de regresar a tierras angoleñas. Alexandra ingresa al Aeropuerto Internacional José Martí como un miembro más de la tripulación para acceder a los chequeos de rutina. Logramos captarla entre pasajeros y tripulantes con una mezcla de modestia y alegría. Le ha correspondido la misión de comandar el primer vuelo de la línea aérea de Angola para el reinicio de las operaciones entre Luanda y Cuba, paralizadas hace más de un año por la pandemia de la COVID-19. Mientras los más de 200 pasajeros abordan el vuelo inaugural, la comandante nos cuenta sus vivencias sin poder precisar horas en el aire y la satisfacción que ha sentido en este fascinante mundo de la aviación que considera complemento perfecto para ser una mujer feliz. Podemos pasar un momento de tensión hoy, pero mañana todo será mejor. Todos los momentos son especiales. Todos los aviones son especiales. Hoy este avión es más especial que el pasado, pero yo tuve la chance de voar los mejores aviones del mundo. Ser comandante, piloto comandante en este avión para mí es magnífico. Alexander habla de los peligros de la guerra que vivió en su país, de las huellas imborrables que dejó Cuba en el continente africano y de la hermandad que unen a este arcipiélago y a la lejana Angola. Me gusta volar, no me gusta el destino, me gusta volar. Gosto de ver a Havana por la historia que tenemos con el pueblo cubano. Angola y Cuba son hermanos, todos lo sabemos. Gosto de ver a Havana, rever amigos, rever hermanos, rever esta ciudad que es maravillosa. ¿Qué mensaje le puede enviar como angolana al pueblo cubano? Les deseo millones de felicidades, mucha paz, que todo sea mejor todos los días. La mujer africana pionera en pilotar un avión comienza las maniobras de despegue en el aeropuerto habanero. El vuelo está en hora y tiene que despedirse. La nave comienza a dejar atrás a Havana. Mientras se pierde a lo lejos, rumbo a lo anda, nos queda en la memoria la sonrisa de Alexandra Lima. Una sonrisa que descubre sus deseos de regresar muy pronto. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.